Hoy en día existen toneladas y toneladas y toneladas de tutoriales en YouTube donde puedes aprender cómo afinar tu guitarra. El gran problema es que nadie te cuenta cómo evitar los típicos fallos, los míticos errores que todo guitarrista que se precie ha cometido cuando es principiante. Y no tan principiante. He visto de todo en estos 30 años tocando. He visto a gente romper cuerdas de su guitarra cuando afinaba. Voy a explicarte cómo afinar de manera muy sencilla, muy práctica, pero es que además te voy a contar cuáles son esos míticos, esos típicos errores y cómo evitarlos. Lo primero que necesitas saber. Afinar la guitarra es imprescindible siempre que vayas a tocar. Y además te recomendaría también que la afines después de tocar. ¿Por qué? Porque la guitarra es un instrumento de cuerda pulsada. Y como todo instrumento de cuerda pulsada, no tiene una afinación perfecta que se queda ahí. Si la guitarra es muy buena, puede que mantenga mejor la afinación. Pero no es como un instrumento digital, como un teclado, que siempre está afinado. ¿Vale? Lo segundo que quiero que tengas en cuenta es que para afinar tenemos que entender cómo funciona más o menos una cuerda. Una cuerda, para poder subirle el tono o bajarle el tono, es decir, volver la nota más aguda o más grave, vamos a jugar con la tensión que le damos a la cuerda. Si yo le doy tensión, si yo giro la clavija en dirección opuesta a mi cara, subo el tono. ¿De acuerdo? Vuelvo la nota más aguda. Vuelvo la nota más alta. Y si le quito tensión, si giro en dirección a mi cara, vuelvo la nota más grave, más baja. ¿Vale? Aquí se me ha ido bastante al garete. Pero bueno, ya sabes cómo va esto de afinar. Más tensión, menos tensión. Hoy en día, si no tienes afinador o tu guitarra no incorpora un afinador, como mi querida Carabanchel, que tiene aquí un afinador, pues lo más lógico es que te descargues una de las miles de aplicaciones gratuitas que tienes disponible para teléfono móvil celular. Hay muchas, te podría recomendar muchísimas, pero bueno, por ejemplo, una que está bastante bien es Guitar Tuna. ¿Vale? Guitar Tuna no me paga nada de nada. La verdad es que es muy sencilla. Una vez te descargas el Guitar Tuna, normalmente te aparece, bueno, no te aparece directamente el afinador como me ha aparecido a mí. No, lo que te suele aparecer es una pantalla donde le tienes que decir si eres guitarrista, ukeletista, bajista, y luego enseguida te va a aparecer, pues, un anuncio del modo de pago, el modo premium. Tú pásale la página y justo en la parte de arriba verás que hay una X. Dale ahí y ya pasas directamente al modo gratuito. Y ya cada vez que te conectas no tienes que hacer ese trámite, ¿de acuerdo? Directamente te aparece el afinador. Ok. Antes de empezar con el afinador, como puedes ver, aquí hay un clavijero, ¿vale? Es esta parte de la guitarra. Lo primero que tienes que saber también antes de ponerte a final es que cada cuerda tiene asignada un clavijero, que son estas piezas de aquí, ¿vale? Las que he estado girando para dar o quitar tensión. Pues la sexta cuerda siempre va aquí, la quinta va siempre aquí, la cuarta va siempre aquí, la tercera va aquí, la segunda aquí, y la primera cuerda va aquí, ¿de acuerdo? Típico error que casi todo el mundo comete. En algún momento. Es pensarse que está, por ejemplo, tratando de afinar la primera cuerda y le está dando a otra clavija. No, no, esto ten mucho ojo, ¿eh? Porque de verdad, este es el error más popular que comete todo el mundo afinando una guitarra, ¿vale? Estás dándole a la primera cuerda y en vez de darle a la clavija de la primera cuerda, dándole a la segunda. Entonces tú empiezas a girar, empiezas a girar y dices, uy, esto no cambia, esto no cambia. Claro, es que le estás subiendo o bajando otra cuerda. Bueno, ahora sí, vamos a ponernos ya a saco. Fíjate que en Dita Artuna tienes aquí arriba un modo, un botoncito, donde puedes seleccionar automático o manual. Te recomiendo que selecciones automático porque va a ser todo mucho más sencillo. Ahora, lo único que tienes que entender es que justo en medio ves que tienes aquí una flechita, ¿vale? Un indicador. Pues ese indicador es el que nos va a detectar la nota. Nuestro objetivo es que se ponga justo en el centro. Verás que se enciende una luz, verás, voy a poner el volumen a tope, verás que va a sonar un plin cuando está afinado. Entonces, fíjate, yo le doy a la sexta cuerda, ¿vale? ¿Y qué me aparece? ¿Qué es lo que me dice? Me dice que estaba en este lado. Si está en este lado quiere decir que la nota está más grave y necesito darle tensión. De hecho, en Dita Artuna te aparece la instrucción. Si te pone tensar, pues ya está. Es que tienes que tensar. Que darle, subirle el tono a la nota. Entonces, yo le doy, le voy subiendo. Voy a poner esto aquí para que lo veáis. Voy subiendo. ¿Vale? ¡Ey! Justo se me ha puesto en el medio y ha sonado. ¿Vale? Fíjate qué fácil. Me voy a la quinta cuerda, ¿vale? Voy a hacer el mismo proceso. Así para que lo veáis bien. Me dice lo mismo, ¿vale? Yo entonces le voy dando. Ya la tengo. Ok, vamos con la cuarta cuerda. Fíjate que le doy. Vale, a ver. Esto es que lo quiero hacer con el Dita Artuna porque te podría sacar aquí un afinador que tengo de la pedalera súper grande. Pero quiero enseñarte con la misma aplicación probablemente que vayas a utilizar tú. Todos los afinadores funcionan igual, ¿eh? Es el mismo sistema. Yo toco y fíjate que ahora en la cuarta me dice que está más tensa. Pues voy a girar la clavija contra mi cara, ¿vale? No veo un carajo de la pantalla del teléfono, pero voy a esperar, voy a ir bajando y voy a esperar a que la campana me diga que la nota está afinada. Como puedes ver, estoy haciendo movimientos suaves. No me quiero pasar. Vale. Sigo, a ver cómo voy. Me sigue diciendo, me pone destensar dos. Quiere decir que aún me queda. Voy a darle un poquito con un poco más de brío. Ahí lo tenemos, ¿vale? Pues cuarta cuerda afinada. Tercera cuerda. Esta está afinada, de por sí. Segunda cuerda. ¿Qué es lo que me dice? Destensar. Quiere decir que la nota está más alta. Si me dice destensar dos, pues es que ya me queda menos. Y si me dice destensar uno o tensar uno, quiere decir que estoy muy cerquita, ¿vale? Creo que ya, más o menos... Ya la tenemos. Ok, a veces nos pasamos, que es lo que me ha ocurrido a mí ahora, me había pasado destensando, y le tienes que dar, una vez has destensado, un toquecito para arriba, ¿vale? Hay gente que dice que así se mantiene mejor la afinación. Yo, la verdad, es que no he notado así ninguna diferencia. Vamos ya, por último, con la primera cuerda. Y que nos dice que hay que tensar. Pues yo tenso, empujo la clavija en la dirección opuesta a mi cara. Y ya lo tengo. Luego tienes más opciones. Si yo, por ejemplo, le doy a modo manual, quito el automático, y le doy al botoncito de la sexta cuerda, suena, ¿vale? Y me da una referencia de cómo tiene que sonar esa cuerda. Vale. Esto, de verdad, es igual con todos los afinadores. Inclusive, sí que decirte que en Guitar Tuna, la gran ventaja que tienes, es que ves el clavijero, y ves qué cuerda estás afinando. Evidentemente, esto es genial, es muy sencillo, no te tienes ni que saber el nombre de las notas. Fíjate que te las pone justo al lado de cada clavija. Eso es importante que te lo aprendas. Y son las notas en inglés. Si aún no te las sabes, te las tienes que aprender, ¿vale? ¿Por qué es importante saberse eso? Pues porque en cualquier otro afinador, que no sea una aplicación móvil, celular, en el afinador de mi pedalera, en el afinador que tengo por ahí de pila, incluso en el afinador de mi guitarra, ¿vale? Fíjate en mi guitarra. ¿Cómo es el afinador de mi guitarra? Voy a acercarlo a ver si se ve bien. ¿Vale? Aparece... Bueno, aquí ha aparecido... Perdón, lo he puesto así girado, y aparecía una M, pero no. ¿Vale? Lo que aparece es una E. ¿Vale? Espero haberlo puesto bien. Y no haberlo puesto al revés. Pero bueno, te van a aparecer las notas musicales. La sexta cuerda es E, MI. La quinta cuerda es A, LA. La cuarta cuerda es D, RE. La tercera cuerda es SOL, que es G. La segunda cuerda es B, que es SI. Y la primera cuerda es E, otra vez, que es MI. ¡Enhorabuena! Ya sabes cómo utilizar un afinador. Decirte que hay otros modos de afinación, pues, de oído, con capotraste, pero todo eso, toda esa información, te la dejo abajo en la descripción. Ahí tienes todos los links de vídeos, tutoriales relacionados con este tema. Vamos a ponernos ya con las míticas cagadas que todo guitarrista ha cometido en algún momento de su vida. Vamos a comenzar con la peor de todas. Si estuviéramos en Harry Potter, esto sería como la maldición cruciatus. ¿De qué te ríes? ¿Y por qué es la peor cagada de todas? Pues porque es con la que he visto gente romper cuerdas mientras afinaba. De hecho, recuerdo a mi amigo Ricky, y un saludo. Dice, este nunca habla de mí, y justo habla de mí para hablar de una cagada. Bueno, pues sí, Ricky y yo teníamos un concierto, íbamos con el tiempo en el culo, realmente íbamos muy apurados. Y se puso a afinar la guitarra en casa, ahí en plan muy rápido, y de repente fue cuando pi, pi, pi. Yo lo escuchaba, digo, está subiendo, está subiendo, está subiendo, ¡plap! Y se rompió la cuerda. ¿Por qué se rompe una cuerda cuando uno está afinando? Y está buscando la nota que necesita. Pues porque en guitarra y en música en general hay una cosa que se llama octavas. ¿Vale? ¿Qué es esto de las octavas? Tengo una explicación súper rápida. Nosotros tenemos, por ejemplo, este mi, que es como el mi más grave que podemos tocar, ¿vale? Y este es mi dos, ¿vale? Porque en otros instrumentos habrá un mi uno. En guitarra, lo más grave, mi dos. Yo puedo tocar mi también, en la sexta cuerda atrás de doce, y este a que suena más agudo. Suena distinto, ¿verdad? Pues es porque este vibra al doble de velocidad. Y a esto se le llama una octava. Este ya sería mi tres. Este mi lo tenemos en distintas partes repartidas por la guitarra, ¿vale? Y fíjate que en la primera cuerda, cuando tocamos al aire, esto es mi cuatro, ¿vale? Y aquí tenemos mi cinco. Bueno, ¿y qué le ocurrió a Ricky? Pues que él se puso a afinar, se puso, por ejemplo, a buscar en la quinta cuerda la, ¿vale? Que esto es un la dos, lo que necesitamos. Pues él se ve que se había pasado el la dos, y él seguía buscando, seguía buscando, fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo, y hay un momento ya que la cuerda no soportó la tensión. Porque estas cuerdas, recordad, no tienen un diámetro de forma caprichosa, una es más gorda y otra es más aguda, para poder soportar bien la tensión que necesitan, ¿vale? Así es que, ¿cómo podemos evitar esto? Pues muy sencillo. Te dejo aquí una tabla con todas las octavas, ¿vale? Como verás, la sexta cuerda está afinada en E2, Mi2, la quinta, La2. Si tú estás afinando la quinta y ya ves que te pone G3 y que estás ya en el 3, no, 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 baja para abajo. Porque acuérdate que en música, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Esto es como interminable. Por eso, hay ocasiones en las que tú, a lo mejor, si la guitarra está muy desafinada o es la típica guitarra muy vieja que has encontrado en un desván o acabas de cambiar las cuerdas de la guitarra, que esto es lo que le pasó a Ricky, claro, cuando cambias las cuerdas, las cuerdas no tienen tensión, necesitan acostumbrarse a la tensión que necesitamos para que suenen afinadas. Entonces, claro, probablemente Ricky se pasó en un momento dado, imagínate que en la quinta cuerda hubo un momento en el que estaba en F3, Fa3, tocado y hundido, y él, pues, seguía buscando el A. Dice Fa, luego Sol, y luego ya cuando llega a La, a A, pues ya, fíjate, reventó la cuerda. No estaba hecha la guitarra para soportar tanta tensión. Así es que ya sabes, en esta tabla que te dejo, puedes ver perfectamente que en la sexta cuerda necesitamos un Mi2, en la quinta, La2, en la cuarta, Re3, en la tercera, Sol3, en la segunda, Si3, y en la primera, Mi4. ¿Vale? Entonces tú verás que en el afinador te va a aparecer, junto a la nota musical, un numerito, y ahí te está indicando la octava. Así de sencillo puede ser resolver este problema. De todas formas, tú ya sabes que si tocas en la sexta cuerda, quinto traste, esta nota nos dice cómo tiene que sonar la siguiente cuerda al aire. Porque esto es un La, y aquí queremos un La2. Un La2. Entonces te das cuenta. Eso ya es una orientación para que tú sepas cómo tiene que sonar. No es por darme pisto, pero a mí nunca se me ha roto una cuerda porque yo siempre he dado un repasito así con las notas en el quinto traste. Antes de continuar, te tengo que recordar que tienes disponibles mis cursos de guitarra a nivel inicial, si eres principiante, si eres novato, estás comenzando con la guitarra y estás perdido. Y bueno, también tienes mi curso de guitarra a nivel intermedio si ya quieres dejar de ser principiante y empezar a tocar con más nivel. Y para conseguirlos no tienes más que escribirme a karmaguitarra arroba gmail punto com. Más fallos y cagadas que la gente comete. Pues por ejemplo, no sabéis la de alumnos que se ponen a afinar y se ponen ahí a tocar la nota seguido. Uy, esto no afina, esto no afina, claro. A ver, una nota es una onda, ¿vale? Y realmente cuando tú estás tocando pam, 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 pam notas tan cortas, es como que al afinador no le dejas analizar toda la onda. Él necesita analizar toda la onda. Si tú haces pam, pam, pam es como que solo le dejas escuchar el principio, pero necesita el principio, el ataque, que se llama, luego el cuerpo, el hold y luego la cola. Cuando tú afines, toca y que la, deja la nota sonar, ¿vale? Entonces el afinador lo detectará bien. ¿Vale? Vamos tocando de una en una. Otra cagada súper común. Cuando una persona, para comprobar si su guitarra está afinada o no, toca un acorde, pues decirte que cuando tú tocas un acorde, que es un conjunto de notas, en este caso un mi menor, estoy dando seis notas. Va a ser muy difícil apreciar si hay alguna cuerda que esté desafinada, porque normalmente en cualquier guitarra siempre suele haber una cuerda que se desafina más que otras. Y cambia en función de la guitarra. Yo he tenido guitarras que ha sido la tercera, otras guitarras que ha sido la primera, eso depende de la guitarra que os haya tocado. ¿Cómo tenemos que hacer? Pues, con esta práctica que es súper recomendable. Tocar nota por nota. ¿Vale? De hecho, yo siempre que termino de afinar, agarro un mi menor o cualquier acorde y toco nota por nota o arpegio. ¿Vale? Luego, aparte, existe gente que, como no le presta mucha atención a la afinación de su guitarra, se cree que su guitarra está perfectamente afinada siempre, pues bueno, la afina de cada dos semanas, cada tres semanas o cada semana. A ver, las cuerdas, en el fondo, son como personas. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que tú, cuando te acostumbras a algo, pues luego te es muy difícil cambiar, ¿verdad? Pues con las cuerdas pasa lo mismo con la tensión. Si yo, por ejemplo, tengo la mayoría de las cuerdas afinadas más grave de como corresponde, estas cuerdas se van a acostumbrar a esa tensión. ¿Vale? Piensa que ellas se van a acostumbrar a la tensión que tú les pongas. Entonces, si tú les pones una tensión que no es la correcta, se van a acostumbrar a esa tensión. Por eso, por si no lo sabías, decirte que cuando tú vas cambiando la afinación, sabes que hay distintos tipos de afinación, pues cuando tú vas cambiando a las cuerdas en el fondo las estás mareando un poco. ¿Vale? Así es que acuérdate, si mantienes tus cuerdas afinadas durante una semana, pues a la siguiente semana ya verás como apenas se desafinan. Se va a desafinar siempre en función de si toques más, menos, más fuerte, más suave. Aparte de decirte que si no afinas tu guitarra con frecuencia, tu oído se va a ir acostumbrando, si este mi menor, si yo tengo, imagínate, la guitarra afinada medio tono por abajo, eso es una burrada, ¿no? Pero imagínatelo, pues yo poco a poco mi oído se va a ir acostumbrando y va a ir identificando que eso es un mi, cuando eso realmente a lo mejor estoy tocando un re bemol, ¿vale? Por eso también es importante tocar notas que estén afinadas para que tu oído siga entrenándose, tu oído siga identificando qué nota es mi, qué nota es la, eso es básico, crucial, fundamental si quieres en algún momento sacar canciones de oído, ¿vale? Tienes que empezar a trabajar para ir identificando los sonidos. Luego, recuérdalo, si hablamos de afinación, yo era de esas personas que siempre dejaba las cuerdas largas, ¿no? Yo digo, mi guitarra es salvaje, yo no le voy a cortar las cuerdas. Pues bueno, craso error. Muchísimos luthiers me han recomendado que las cuerdas, el sobrante de cada cuerda, es bueno cortarlo porque de esa manera ayudamos a las clavijas a que mantengan la afinación. Y aparte decirte que si tu guitarra, por ejemplo, es muy vieja, te recomendaría que le pegues un repasito a los tornillos del clavijero, ¿vale? Que estén bien ajustados porque si no están bien ajustados va a funcionar peor el clavijero y el clavijero es de verdad. Yo siempre que me compro una guitarra analizo muchas cosas pero para mí una de las tres cosas más importantes es que tenga un buen clavijero. ¿Por qué? Pues porque he tocado un montón de guitarras que eran muy fardonas, muy bonitas, pero no había manera de tenerlas afinadas o se desafinaban bastante rápido. Recuerda también en ese sentido que si tienes las cuerdas en buen estado va a ser mucho más fácil que el sonido que producen sea más estable porque te habrás dado cuenta que muchas veces cuando las cuerdas están en mal estado tocamos y el afinador no es capaz de detectar una nota. Está todo el rato bailando y pim, 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 pim. Te pongo un ejemplo. Ese afinador es muy preciso, ¿vale? Es un afinador de precisión. El de Guitar Tuna está bien porque no tiene ese nivel de precisión. Entonces, en ese sentido es más fácil que tengamos una buena referencia de la nota bien afinada. Cuando nos ocurre esto de que en un afinador no para de bailarnos la nota y no hay manera de que se quede en el centro, pues lo que vamos a hacer siempre es tratar de ver en qué nota se queda más tiempo. En esos casos verás que cuando baila la nota hay momentos que tienen un poquito más de estabilidad. Pues esa es la referencia que vamos a usar para intentar llegar a la frecuencia a la nota correcta. Recuerda que seguimos con la Academia Online en el Patreon de Karma Guitar donde doy clases todos los meses con un precio realmente asequible y si eres de Madrid te anuncio en exclusiva que en un mes, mes y medio voy a comenzar a dar talleres, cursos intensivos, presenciales, todo por niveles, ¿vale? Si eres novato, si eres inicial alto, intermedio, bueno, todo esto lo iré contando. Pero si estás interesado pues te recomiendo que me escribas a karmaguitarra arroba gmail.com y ya te voy dando información. Y bueno, mi querida calabanchel y un servidor, te deseamos que seas jodida pero jodidamente. ¡FELIX! 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 ¡FELIX!